Muchas gracias, con esto voy a comprar la ropita de mi nene, muchas gracias señor, esto va a servir para la ropa de Randy señor, gracias señor, muy agradecido, que Dios lo bendiga, aquí está el nene, un hermano. Que Dios lo bendiga al hermano, preciosas, muchísimas gracias, estoy bien agradecido, gracias señor Isabel, muchísimas gracias. Bueno, Lázaro y don Lázaro, no solo eso, sino que también hay otra bendición para usted, pero ahorita pues le vamos a dar a conocer los gastos, y de ahí pues también le vamos a decir cuál es la otra bendición. Entonces ahorita le vamos a dar a conocer los gastos, hermano, chente ahí, la facturita, que aquí se compró en el super del barrio, en el super del barrio, aquí está lo que, lo que se ha comprado para acá la familia de Randy, para Randy. Y como aquí están, aquí están las, ya están 576.24 quetzales. Aquí está, comprenme a ver. Y esta es otra. En esta como no había leche ahí en super del barrio, compramos esto en la canasta aquí, ahí se gastaron. 172 quetzales que gastaron en la leche, y un cartón de huevo. En el cartón de huevo costó 45 quetzales, esto es el total, un gasto de 793.24 y el restante es de 6.75. Entonces, entreguenle a él 7 quetzales porque no hay de los 800 quetzales, para que sean ahí cabalos 800 quetzales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, como la bendición es de 1,007 quetzales, entonces la suscriptora nos pidió a nosotros que gastarnos 800 quetzales en víveres. Entonces, ahí con los 7 que le dimos se han completado los 800 quetzales. Y, el resto nos dijo que le dieran los 200, 7 quetzales. Entonces, ahí le van a hacer entrega a don Laza que... 1,000, 200, 5, 6, 7. Ahí está, mira. La bendición. La bendición. Muchas gracias. Sí, se ha entregado. Con esto voy a comprar la ropita de mi nene. Muchas gracias, señor. Esto va a servir para la ropa de Randy, señor. Gracias, señor. Isabel. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Que Dios lo bendiga. Aquí está el nene, un hermano. Aquí está el nene. Que Dios bendiga a esos hermanos. Preciosas. Muchísimas gracias. Está bien agradecido. Gracias, señor Isabel. Muchísimas gracias. Muy buenas. Sí, don Lázaro, pero... Y si alguna emergencia hubiera de comprar algún medicamento, pues también lo puede tomar para comprarse el medicamento para él, va. Sí, es cierto. Ajá. Gracias. Sí, entonces, la verdad que... Bueno, que le agradecemos ayuda por esta hermosa bendición que le fue entregada a hermano Lázaro. Así que, démosle gracias a los suscriptores. Y luego, pues, Dios es el que ha tocado el corazón de ellos. Y gracias a Dios, pues, ellos nos han abandonado. Siempre están pendientes de ustedes. Y nos alegra poder tener esa bendición a ustedes aquí en su hogar. Así que, gracias a la suscriptora que siempre ha apoyado a Randy y ha apoyado a varias personas. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Así que... Que le digan el nombre del Señor. Pues, es una gran bendición. Porque Dios los recompensa. Así que, con todo nos recompensa el Señor lo que hacemos. Porque Dios es el dueño de todo. Y a todos nos da el Señor. Así que, muchísimas gracias por apoyar a esta familia. Así, hermano Chenda, porque muchas veces, pues, Dios no mira excepción de personas. Que, a veces, pues, habemos personas que no... La verdad, pues, que ni se acuerdan de Él. Pero Dios siempre está ahí con ellos, ¿verdad? Siempre los está bendiciendo y todo. Porque Él, como vuelvo a repetir, no hace excepción de nadie, ¿verdad? Entonces, por eso Él lo que quiere acá con nosotros es nuestro corazón. Que nuestra mente, nuestro corazón, pues, cambie. Que haya amor para nosotros mismos, con nuestros mismos hermanos, hermanos carnales y hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo es lo que quiere, ¿verdad? Pero como llegará el momento que donde todos tenemos que entregar cuentas con Él, ¿verdad? Y, entonces, pues, nosotros nos alegramos y nos sentimos contentos de estar sirviendo a todas estas personas que donde vamos, miramos que en realidad lo necesitan. Y la ayuda de todos estos amigos suscriptores que Dios toca al corazón y con amor mandan estas bendiciones. Y nosotros con amor llegamos a entregarlas también. ¿Entiendes? Bueno, pues, en esta hermosa hora vamos a darle gracias a Dios, hermano Lázaro. Vamos a orar para que Dios bendiga a esta familia, le siga guardando y le siga dando más vida, ¿verdad? Porque realmente Dios es el que tiene el término de nuestras vidas y Él es el único a quien debemos de agradecer. Vamos a orar en esta hermosa hora. Oramos en el nombre del Padre. Señor, gracias, Dios Santo, por esta hermosa hora en la cual nos permite, Señor. Puedes llegar aquí con nuestro hermano Lázaro, Señor, Randy, Padre. Gracias por esta bendición que estos amigos suscriptores, Padre, esta familia ha enviado, Señor, para Randy, Señor. Gracias, te damos, Dios Santo. Bendice a sus familias. Protégelos, Dios Santo. Bendice, Dios Santo, en todo lo que os poseen, Señor. Que os tengan, Dios Santo, en sus manos. Sea prosperado, sea bendecido para gloria y honra de tu nombre. Porque tu palabra dice, Dios Santo, aleluya, que tú derramas tus bendiciones sobre todas las personas, Señor. Y gracias mayormente con los que, aleluya, hacen estas ayudas, Señor, muy hermosas, que son para honra de tu nombre, Señor. Bendice a esta familia. Tú los protejas y los guardes, Señor. Bendice también a aquellos quienes tal vez desean poder apoyar, Señor, pero no pueden, Señor. Pero gracias te damos que tú eres el que bendices, el que proteges cada vida, Padre. Bendice la vida de tu hermano Lázaro, Señor, tu familia. Tú los guardes y los libres los ayudas a seguir siempre adelante, Padre. Y esforzándose y luchando, Señor. Gracias te damos en esta hermosa tarde, Padre. Quédate aquí, Señor, y vas con nosotros y nos lleves con bendición la vida de tu hermano Armando, tu esposa, Señor. Nos lleves con ese gozo, Señor, de poder, Padre, estar en este lugar y poder, Padre, llegar a nuestro hogar sin ninguna novedad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias,igu damn. Amén, Daría, para así decir, Señor. Amén. 502-43-95-9049 por cualquier información o duda y no olviden suscribirse a nuestro canal que el canal de nosotros es un canal de bendiciones que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes amigos suscriptores y síguenos por Facebook porque aparecemos como don Armando y don Chente para que sigamos llevando bendiciones Dios les bendiga en esta hermosa pues aquí agradeciéndole a los esposos Isabel y Gilberto por esta gran bendición que se le ha mandado a Randy y así también a los amigos suscriptores que quisieran apoyarlo porque él sí necesita su salida muchísimas gracias sí lo que creo es que ustedes pues como pueden ver y aquí pues mi esposa quisiera seguir hablando pero la verdad que sí yo soy muy sensible se le quebranta el corazón porque uno de estar en el lugar donde están las personas viendo su frustración pues somos humanos tenemos corazón y se nos quebranta a veces la voz pero no es porque uno sea tal vez como dicen muchos muy chillón o que no no que es somos muy como le puedo decir sentimentales o o miramos pues que que no quisiéramos ver esto pero así que solo Dios es el único por nosotros y ahí es que mi querida suscriptora mi suscriptor pues ha sido entregada su bendición en su utilidad como usted lo pidió y usted va a ver este video lo que nosotros le compramos a Randy con su bendición que Dios la bendiga lo bendiga grandemente que Dios la bendiga Señor muchísimas gracias muy agradecida muchísimas gracias que Dios la bendiga gracias